Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. En Comayagua, el bicampeón llegaba y enfrentaba a la Real Sociedad, último equipo que le ha ganado en la Liga Nacional. 14 partidos han pasado en la Liga Nacional desde que le ganara 4 a 0 en Tocoa este equipo. ¡Qué golazo! Tenga para que se entretenga, mire desde dónde le pegaba Secundino Martínez. Después de sacar en la línea del gol lo que pudo ser el 1 a 0 para Motagua, llegaba y nos regalaba una joya, tremendo bombazo. Las Águilas empatarían a 3 minutos del final, un pase a la red, el que daba a Walter Martínez de frente, mire. Rematando así, Henry Clark que no podía despejar, Diego celebraba, sigue el invicto para las Águilas.